Primer Templo de las Asambleas de Dios de Usurután continúa trabajando, por lo que te invitamos a formar parte de nuestra campaña evangelística profética que se llevará a cabo del 20 al 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en nuestra iglesia ubicada en Primera Calle Oriente, número 27, Usurután. Predicando la Palabra de Dios, el evangelista internacional hermano Francisco Cedeño Trae amigos y se parte del cambio que Dios está haciendo en estos tiempos.